Palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser Así soy Paren porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme, no me voy a disculpar Así soy Hola que tal amigos de Warner estamos hoy en el Friday Estamos muy contentos y muy emocionados por estar festejando la diversidad Y pues vamos a ver que pasa Una ronda mas de palas viene a mi Disparen mas Porque ya las veces no voy a permitir Perricadas vamos a destruir Si es lo que somos hoy Me eliminen, no los dejaré Tenemos un lugar, yo soy Amigos ya hemos llegado al final de este Pride con orgullo Warner y nos la pasamos increíble La gente estaba demasiado feliz y este día se respira el amor por las calles Muchisimas gracias por invitarme y hacerme parte de ustedes Y espero que el otro año nos veamos acá Un besito Paren porque aquí voy Paren porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Marchando voy a mi propio sol Marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme, no me voy a disculpar Así soy Así soy Así soy Así es Hay dolor Por qué soy Que le vamos a ser Así soy Así es Así es Así es Así es Así es